El presidente de Pumas de la Universidad, Leopoldo Silva, y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, presentaron al nuevo director técnico del club, Antonio Mujamé. Primero que nada agradecer a la directiva por confiar al señor Leopoldo Silva, al presidente, a Miguel por la confianza depositada en mi trabajo, en el cuerpo técnico. Como dijo el presidente, nos buscaron en octubre y el cuerpo técnico no estaba preparado todavía, habíamos salido de Brasil recientemente, teníamos algunos temas para resolver. Y bueno, el destino hizo que nuevamente estemos aquí con esta posibilidad de trabajo. Es muy ilusionante tomar un equipo grande como Pumas. Siempre fue un objetivo de trabajo trabajar en este club tan histórico, con tanto ADN en cada uno que está en este club. Así que bueno, ojalá que nos puedan impregnar este ADN Pumas a los que venimos a trabajar. Conozco mucho lo que es esta institución. Y esperemos estar a la altura de lo que significa representar a esta institución tan importante dentro del país. Entonces, creemos con el cuerpo técnico que no había un desafío más grande y más motivador, más movilizante que dirigir a Pumas. Así que bueno, por eso estamos acá, aceptamos la invitación. Cuando hablé con el doctor Mejía Barón de fútbol hace una semana más o menos, cuando colgué el teléfono estaba seguro de que iba a venir a trabajar a Pumas. Así que después ultimamos los detalles y acá estamos. Fue todo muy rápido. Ahora esperemos poder, como dije recién, poder cumplir los deseos de esta afición tan exigente.